Esto es The Temple Live Sessions Gracias Yo busco marmotos En el imperio de las obras Revolvo los escombros He perdido la memoria Ahora estoy en el otoño Voy de una alegría 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 En el ser que está volando Volando En el ser que está volando En el ser que está volando En el ser que está volando 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 Volando